Música Bien señoras, buenas tardes Como ustedes ven en la clase pasada ya hicimos los ojales ahí para colgar y nos quedamos en la costura de aquí, ¿no? Entonces hemos cosido dejando unos cuatro dedos y hemos hecho un piquete aquí y luego hemos doblado, hemos doblado hacia adentro, miren luego de haber doblado es para que nos quede separados hay que hacer un piquete y luego doblamos aquí y cosemos como lo he cosido yo, y luego ahora que vamos a hacer, vamos a coser sesgo de esta forma, miren así, ahora que voy a hacer, voy a doblar hacia abajo así, voy a doblar listo, así y voy a coserlo a máquina voy a coserlo a máquina ya, aquí les va a quedar así, ustedes le van a dejar un poquito de costura lo doblan de esta forma para que no les quede feito así, y empiezan a coser de esta forma van a doblar lo meten así en lo bonito y lo cosen pero lo van a coser a este lado así, entonces ustedes van a doblar aquí así metanlo para adentro lo meten adentro y hasta aquí hasta aquí van a coser así ustedes más o menos a este a este nivel ya, así porque por aquí dentro vamos a meter las drizas o como los pasadores para poder colgar ya entonces de ahí jalan y se va a arrugar se va a recoger para poder llevar nuestras cosas pero así me colocan el sesgo de esta forma ya lo he cosido ahorita voy a hacer aquí voy a coserlo y voy a coserlo de esta forma igual que este miren así entonces que me queda coser acá lo volteo y lo voy a coser de esta forma desde aquí desde aquí dejando aquí un poco para el doblado para que no me quede la punta y después no se que hacer con la punta desde ahí entonces yo voy a coser hasta aquí listo luego ya vamos a doblar para adentro y va a quedarles como este entonces ya ustedes así lo meten y lo doblan de así ahí viendo aquí que no choquea este de acá lo doblan para el pasador y ahí tienen listo lo voy a coser ahorita todo y ya les muestro pero así es listo ya ya terminé ya miren ya cosí aquel sesgo y ahora ya quedan mira termine aquí así de esta forma listo la cosilla del sesgo ahora vamos a colocar la driza que he hecho la driza debe medir por cada lado uno y medio ya para que no esté muy chiquito ya yo les he puesto dos metros pero es depende también de cada uno si es que quieren bien apegadito bien sueltito ustedes vean pero les recomiendo que por cada lado tengan una driza de metro y medio ya entonces que hacen metro y medio empiezan por acá por acá lo he metido por acá lo he metido ya hice un lado lo he metido por acá porque aquí nos ha quedado nos ha quedado un pliegue entonces he metido y lo he sacado por acá y luego lo he lo he metido por acá para que me quede de esta forma este es un lado ya y le he hecho con un nudo como este es plástico lo van a quemar ahorita lo voy a terminar quemando solo para que ustedes vean ahora nos falta este lado como van a hacer por este lado empezado ahora que voy a hacer voy a empezar por este lado que voy a hacer con la driza otro metro y medio agarro y lo voy a meter por este lado así y el otro también por este lado por el otro por el otro y así voy a meterlo voy a meter los dos y lo saco por acá y llego a terminar acá abajo listo ahí se termina y ya tenemos para jalar miren de esta forma ahorita me falta el otro pero solo para que vean y vayan avanzando ya listo ahorita lo termino y les muestro pero ya saben por un lado se inicia meten los dos sacan por este lado y se van hacia abajo y hacen el nudo ahí ya lo queman porque esto es se deshilacha y ahora cuando vamos a poner el otro por acá hemos metido por este lado vamos a meter ahora por el otro lado para terminar en este lado listo acuérdense por favor listo ahorita vamos a les voy a mostrar como me está quedando ya terminé ya lo voy a colocar la driza de los dos lados miren listo ya está ahora que hago listo jalo y me lo coloco por atrás y ya está así de sencillo listo recuerden como se coloca la driza aquí le he dejado el espacio miren lo he cosido de esta forma para colocar por ahí como cuando colocamos elástico al pantalón a los proyectos que hacemos a la ropita de los muñecos igual pero que le he puesto sesgo listo después recuerden un metro y medio para cada lado ya es bueno es lo que les digo si usted quiere más chiquito la driza lo pueden hacer de un metro como ustedes quieran un metro un metro dos metros listo he empezado metiendo por este lado mira acá está la parte he empezado metiendo por este lado y ha salido por este lado y luego me he bajado aquí y aquí he terminado aquí lo he quemado aquí está unido miren para que no se note amarrado así lo he quemado entonces también no pueden quemar la driza porque es plástico y ya no se va a notar nada y luego este lado como voy a hacer este lado si por aquí he iniciado he metido tengo que iniciar por este lado ya una tira por acá y la otra por acá ya y voy a sacar las dos por este lado y luego me voy hacia abajo y termino aquí y aquí hago nudito o amarro yo lo he quemado como les he metido lo he quemado y aquí termino y ya tengo por este la parte aquí tenemos miren esta tira y aquí también debemos tener igual porque por aquí hemos metido para terminar este lado y por aquí hemos metido para terminar este lado eso no se olviden por favor y luego ya con eso terminamos señoras ahí terminamos este proyecto el morralito listo y se va lo podemos cargar de mil maneras o como ustedes deseen listo aquí terminamos este proyecto muy fácil práctico para cualquier uso que ustedes quieran darle ahora vamos a iniciar un nuevo proyecto que es porta celular ya un porta celular con bordado así le he puesto de esta forma tiene también su forrito y listo de esta forma listo esto pueden ir reciclando para poderlo hacer esto es ya hice lo he puesto esta tira larga para ponérmelo cruzado un lado como ustedes quieran llevarlo pero este es el diseño yo les mando en pdf el molde el diseño y las medidas para que ustedes puedan hacerlo listo ahí nos vamos a quedar y mañana seleccione su material y mañana cortamos y empezamos ya el punto a hacerlo listo hasta mañana señores chau